Pues ahora a todos y bienvenidos al programa de Loco del Pueblo de esta semana Pues bien, hoy... ya hoy estamos en Radio Fiesta, es verdad Ya Radio Verano se acabó, aunque el verano todavía no Todavía se puede ir a la playa, y sobre todo en Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana Región de Murcia, Cataluña Eso, Islas Baleares y Canarias, también, aunque no es el Mediterráneo Pero también es el Mediterráneo, incluso Galicia, también se puede ir todavía a la playa Pues sí, vaya que sí De hecho, si os digo la verdad, mañana domingo, tengo la intención de ir a la playa Sí, nunca he ido a la playa en octubre Pero podría ser la primera vez que vaya a la playa en octubre Es algo novedoso para mí Pero bueno, realmente la playa se puede ir hasta en enero, en diciembre En cualquier mes, pero para bañarme Creo que en octubre es el último mes Ya en noviembre sigue haciendo un... No os hace frío, quiero decir Pero tampoco están ya las cosas como para irme a bañar, ¿no? Pero bueno Muy bien, pues nada, os agradezco a todos los que nos estéis viendo a través de Canal Manolo Y nos estéis escuchando a través de Radio Fiesta Y nada, pues vamos a empezar con la noticia Yo sí, la semana pasada nos contó olvidar una cosa muy importante Y que... lo siento, lo siento Y es que con lo de referéndum y todo esto Pues debo decir que... 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 Se privatizó, por así decirlo, la información ¿Sí? Resulta que los medios de comunicación que quisieron ir a cubrir la noticia No pudieron ir sin cobrar Es decir, tuvieron que cobrar para entrar Y además como curiosidad Eh... Todo... Eh... Toda la prensa se hizo en la sede de Mediapro Precisamente donde se hace el fútbol Y... Y hubo que pagar Para darle información Y de hecho los de Canal Manolo Noticias Eh... Que tuvieron... Que estaban allí para cubrir el acontecimiento Tuvieron que pagar su dinero para poder cubrir la noticia Esto es algo muy grave, ¿eh? Esto no se había visto en ninguna parte Pero bueno También se hizo por ahí Que habían visto Habían en la... En... Que... Que... ¿Cómo decirlo? Sí, el comentarista que estaba haciendo Que estaba narrando el partido Entre el Barcelona y Las Palmas Que se hizo a puerta cerrada También se dice que fue... Por así decirlo... Obligado O le habían dicho Que dirigiese un mensaje a favor de Independencia O... Pro-Independentista No sé Algo así Eh... También Entendido por ahí No sé si en el mundo O en... O eh... No sé En algún sitio Lo he oído De verdad Pero... Es que vaya Bueno Es que ya De cómo estamos Ya Bueno Eso es Y que iba a decir también Ah bueno Sí, también he ido por ahí Hablando de estas cosas de información Y es que El otro día se supone Que se supone eso No una... Una mujer Una mujer Y llevan a hacer una entrevista En TVT La televisión Eh... Autonómica De Cataluña Llevan a hacer una entrevista En catalán Pero la mujer no sabía catalán Entonces le dijeron Que a la mujer que se vaya Y que volviese Cuando ya hubiese dado Unas clases de catalán Eso Lo he escuchado también por ahí Yo no lo he visto No sé si será de edad Pero Si me lo han contado No creo que sea mentira Eso es lo que yo he oído ¿De acuerdo? Eso es lo que yo he oído Que No lo he visto Ni en ningún periódico Pero eso es lo que me han comentado Eh... Por ahí Antes de entrar al Al programa Y casualmente Si esto fuera cierto Eh... Le han hecho una entrevista A Pablo Iglesias En TV3 Y A él Eh... Le han hecho una entrevista En español Sin registrar Y sin decir En ningún momento Que se fuera a dar Unas clases de catalán Antes de ir al programa Mmm... Eso sí lo he visto Eso os puedo decir Lo de la mujer Están aún no lo he visto Pero eso sí os puedo asegurar Que lo he visto Incluso En el programa Habían incluso traído A la escritora Pilar Rahola Que es independentista Y el... Y ha habido un libro ahí De... De diálogo Importante Eh... Hasta que llegó La escritora Pues estaban los dos Hablando en español Sin embargo La escritora También estaba hablando En español Pero en un momento determinado La escritora se pusaba Con el moderador En catalán Y Pablo Iglesias No se estaba Enterando de nada Vaya Estaba ahí como ¿Qué estás diciendo esto? No me estoy enterando Pues sí Pues sí Eso también lo he visto Eso también lo he visto Estábamos por ahí Andonos una vuelta en la tele Y hemos visto En el canal internacional De TV3 Por curiosidad Y eso es Vamos Eso sí que os puedo decir Que lo he visto Vaya que sí Eh... Bueno Eso quiere decir Que eso ha sido El sábado por la noche Esto se está grabando El sábado por la noche Efectivamente Sí, así ha sido Pero bueno Eh... Sin más dilación Vamos a seguir Debo de controlar El rato que llevo hablando Bueno, llevo hablando 5 minutos Sin haber Eh... Dicho Ni en los titulares Pues esto No sé Uno puede seguir así Empezamos Gris en Cataluña Mire de Ciudadanos Ondean banderas españolas En Madrid Por la unidad Y con una marea blanca Exige ante los ayuntamientos Diálogo Y empezamos ya Con las mudanzas Caixa van Muda su sede A Valencia Pero también dice Junqueras Hunde también La candidatura de Baleares Baleares Candidatura de qué Aquí viene La Caixa Completa su salida De Barcelona Con el traslado De la fundación Y todo el holding Industrial A Palma de Mallorca No sé Si hace una semana A Palma de Mallorca A Valencia O a dónde Y lo que dice Es que Sabadell Se ha ido a Alicante Y otra ¿Cómo era? Codonew Y Freixenet También están pensados En el de Cataluña Y otra cosa Un análisis Del mundo Que dice Ja no tenéis Presa Yo no sé catalán Pero eso debe ser Ya no tenemos Prisa O algo así No lo sé Eh... Ya veréis Este análisis De qué va Eso es Albar traslada De forma temporal Sucede a Madrid Otro Otra posible oída Y España certifica Y esto no vamos a hablar Pero os lo digo España certifica Su pase A el Mundial De Rusia Al vencer 3 a 0 Albania Y al empatar Italia Pues sí Si Italia no ganaba Pues había que ir Al último partido Para saber Si no clasificábamos Si o no Pero Como ganó España Y Italia empató Ya España Está matemáticamente En el Mundial de Rusia No esperábamos menos De nuestra selección La que parece No lo he tenido tan claro Es Portugal Y Argentina Vaya que sí Argentina La de Leo Messi Y todo Ellos Pues Empataron contra Perú En el estadio de la Bombonera No confundirse Con Málaga la Bombonera Por favor No confundirse El estadio de Málaga Además La Rosaleda Y a ver Qué hace la semana que viene Contra Leganes Habrá que ver Última oportunidad Para Michel No sabemos Por lo dicho Va a estar la cosa muy emocionante Todavía Solamente dos selecciones Clasificadas de América Una es del grupo De Argentina Que es Brasil Que está matemáticamente Clasificada Y otra de México Pero está de América Central ¿De acuerdo? Bueno Empezamos ya a hablar De miles de ciudadanos Dondean banderas españolas En Madrid Por unidad Y una marea blanca Exige Ante ayuntamientos Diálogo Ni pactos Ni diálogos Ni consejos Varios miles de personas 50.000 Según la delegación Del gobierno Se han congregado A cada las 12 de esta mañana En la plaza de Colón De Madrid Por la defensa De la Unidad de España Y su grito Ha sido un anime Puigdemont Prisión Rajoy Azalco O no se dialoga Con terroristas Han sido algunas De las consignas También hubo gritos De apoyo A la Policía Nacional Y a la Guardia Civil El acto Miguel Miguel Un estudiante Residente en Madrid Y viene acompañado Por tres amigos Por tres amigos Explica que está viviendo La situación Con tristeza Porque Cataluña Es parte de nuestra tierra Y no queremos Que se vaya También Gonzalo Otro joven Cree que es importante Salir a la calle Para que se escuche La voz de los que No nos han preguntado Al otro lado de la plaza Intentando resguardarse Del sol Bajo la plaza Sombra de un árbol Pla Eso se me ha Salido solo Y no es por la playa Precisamente Bajo la sombra De un árbol Tres amigas jubiladas Repiten la consigna No queremos diálogo Rajoy nos ha vendido En contraposición Y frente al ambiente Mayoritariamente festivo Y pacífico Algunos grupos Acudieron con banderas Franquistas Y realizaron Un saludo fascista Subidos en un kiosco De la plaza Al grito De viva España Mientras otro manifestante Les realizaban fotografías Y jaleaban Una grande y libre Pues si Durante el acto Intervinieron Integrantes De las distintas organizaciones Sobre un escenario Montado bajo la bandera De Colón Francisco Caja Presidente De la conveniencia cívica De Cataluña Que aseguró Que no se soluciona Con diálogo Y que esto Se llama Presidente de Cataluña A referencia Al presidente Puigdemont En día Que está en prisión También intervino El escritor José Javier Esparza Que por cierto Es también Un presentador De Intereconomía Presenta El programa Tempos Modernos Y también presenta La redacción Abierta De Mediodía Que impidió Un reconocimiento A los agentes Que se han visto Bidipendiados Por proteger La ley de España Los cuerpos Y fuerzas De seguridad Del estado Son el pueblo Son la nación Concluyo Por último Santiago Abascal Presidente de Vox Y secretario De la fundación De NAES Cerró el turno De intervención Y se argumentó Que en la misma línea España no se rompe No lo vamos a permitir Juramos Que no aceptaremos Pactos Diálogos Ni consejos Con quienes Han perpetrado Este golpe Contra España Construiremos Una España Más fuerte Adoctrinaremos A nuestros hijos Con el amor A todos los españoles De todas partes Muy bien Pues resulta También que Santiago Abascal También que En una declaración Esa intereconomía En un especial informativo Que hubo el pasado Sábado El domingo Perdón Con el motivo Del 1 de octubre Del referéndum Dijo que iba a presentar Una querella Contra Mariano Rajoy Por no haber hecho nada Frente al referéndum No sé si al final La ha puesto Si la ha presentado O no Pero eso es lo que Él dijo Y por otra parte No han sido solamente Personas normales O ciudadanos normales Y desconocidos Los que se han presentado A estas manifestaciones También personas Conocidas Como el director De cine Fernando Colomo La actriz Clara Lago Han ido A esas manifestaciones También Pues para decir Diálogo Para pedir diálogo También No han sido solamente Personas Normales De la calle Muy bien Pues entonces Vamos a irnos A la siguiente noticia Y es ya Vamos a hablar ahora Un montón de datos De las personas Que se van a otros sitios Porque Bueno Personas más bien Empresas Que se van a otros sitios Con motivo De Cataluña Efectivamente CaixaBank Muda su sede A Valencia Vamos a ver CaixaBank La entidad financiera Más grande De Cataluña En la segunda De España Mudará su sede Desde Barcelona A Valencia Debido a que La situación Política actual En Cataluña Supone un riesgo Excesivo Para sus clientes Accionistas Y empleados El Consejo De Administración De la entidad Se ha reunido Esta tarde ¿Esta tarde De qué día? De hoy ¿Verdad? No La tarde del viernes Perdón Especialmente Para analizar La situación De la entidad Muy presionada Por inversores Y clientes Estén mediosos De que una proclamación De independencia Por parte del Parlamento Y la Generalidad Afectara a la salud Financiera del banco La entidad Presidida por Jordi Gual Explica que Adopta esta decisión Para salvaguardar Plenamente La seguridad jurídica De su actividad Es un cambio histórico Que se adopta Por unanimidad Ante la cual Es situación Política y social En Cataluña Y por el máximo Órgano De administración Se compromete Adoptar las medidas Que sean necesarias Para trasladar El domicilio social A la calle Pintoros Oroya Dos cuatro De Valencia No veinticuatro Sino dos De número dos Tres y cuatro De Valencia Según ha comunicado El banco esta tarde La decisión Ya está tomada Pero no será efectiva Hasta que se publique En el BOE La nueva norma Del Consejo de Ministros Que permite A CaixaBank Evitar el proceso Actualmente Marcado en sus estatutos Que obligan A convocar A la Junta Antes de tomar Una decisión Como la que ha tomado Consejo El Consejo de Administración Se reunirá Tan pronto Que se publique En el Boletín Oficial del Estado La modificación De la Ley de Sociedades De Capital Para adoptar definitivamente Los acuerdos oportunos Concluye la nota CaixaBank Sigue así los pasos De la cosa De él Que como hemos dicho Antes Comunicó el jueves Su cambio de sede Alicante Y ya lo está ejecutando Para la tranquilidad De los inversores Y de buena parte De su clientela El riesgo de sede De sedes sociales Desde Cataluña Desde ayer es tal Que el presidente De la Generalidad Artur Mas Ha declarado Que esta tarde Que el viernes Mejor dicho Cataluña No está preparada Para la independencia Real Lo que puede interpretarse Como una grieta Considerable En la voluntad Del bloque Independentista Para llevar adelante Sus planes Pues bien No sé por qué Pero en esta Última media hora Antes de empezar El programa Me ha venido Un ataque de sed Y fijaros Como tengo La botella La tengo vacía Es que No sé por qué Si es que Hace tanto calor O por qué será Pero bueno Pues lo dicho No es solamente esto Porque ahora viene Otra continuación Por así decirlo De la noticia Es que antes Se iban a ir A Palma de Mallorca Que ha pasado Junqueras Hunde también La candidatura De Baleares Lo hemos dicho CaixaBank Tenía muy preparado El cambio de sede A Palma de Mallorca Tal y como publicó Este diario El Mundo Era comprensible Puesto que Baleares La segunda comunidad Más importante En el origen De la Caixa Junto a Cataluña Sin embargo El Consejo De Administración De CaixaBank Decidió decantarse Finalmente Por Valencia Donde los intereses De la entidad Son mucho más recientes ¿Por qué? Se ha querido buscar Máxima estabilidad Y confianza Para los clientes Y accionistas Y ha sentado muy mal En el Consejo De Administración La declaración previa Delicol Junqueras Recordando que Baleares Al fin y al cabo Son Paísos catalanes También Es decir Países catalanes Aseguran fuentes Conocedoras De la decisión En efecto En una entrevista En Cataluña Radio El vicepresidente De la Generalidad Admitió En la mañana del viernes Que había pedido A los bancos catalanes Que invitaran a Madrid Y que permanecieran En los Países catalanes Entre comillas El temor A una campaña En esa línea De la Generalidad Y que cundea Con el resto de España La percepción De que en Baleares Puede terminar Ocurriendo lo mismo Que en Cataluña Decidió a la cúpula De CaixaBank A buscar un puerto De Amara En lo más seguro posible Y Valencia Que ofrece más De un mercado Un mercado Más Además Un mercado Más atractivo Tiene otra imagen Según esta división De hecho Ya durante las últimas horas Los responsables Territoriales Del banco Obvisaban Que habían detectado Que Baleares Podría ser un problema En consecuencia Junqueras No hunde Económicamente La imagen De Cataluña Sino también La candidatura De Palma De Mallorca Valencia Al igual que Madrid Se encontraba Entre adopciones Pero la elegida Para Palma Era Palma Lo que implica También una derrota Para el gobierno Balear De coalición De Francina Ander Gol Esta socialista De confianza De Pedro Sánchez Que cae derrotada En la batalla Frente al presidente Valenciano Ximpuig Además Vinculado A la vieja Guardia socialista Un colectivo Con el que siempre Ha mantenido buena relación El presidente de la fundación De la Caixa y Matriz De CaixaBank Isidro Fainé Armengol Considera además Una coalición Con un partido Que pide un referente Independentista Para Baleares No hay que olvidar Que lo que busca CaixaBank Con el doloroso Cando de sede Es cortar el clima De desconfianza Con el resto de España Que es su principal mercado Solo uno de cada cuatro De los depositados En las sucursales De CaixaBank En España Corresponde al cliente Residente en Cataluña De hecho El comunicado De la entidad financiera Ni siquiera matiza Que es un traslado temporal Como si lo impuso Fainé en Gas Natural La razón pues Es que el banco Es mucho más sensible A la percepción exterior Que la gasista Aunque también es cierto Que esa ha elegido Madrid temporalmente Lo que sí resultó Según lo previsto En el guión Es que el gobierno Iba a aprobar El mismo día Un real decreto ley Que evitaba A CaixaBank Convocar Una tormentosa junta De accionistas Para aprobar El traslado de sede Del banco de Valencia Comprado por un euro En 2012 Vamos Como ha dicho El banco Santander Con el banco Popular Un euro Son consecuencias Del disparate De la generalidad Como lo es también Que Eurochambres La asociación de cámaras De comercio europeas Ha suspendido Su cumbre prevista En Barcelona A final de mes Al no ver garantizada Ni la estabilidad Ni la seguridad Pero no hay más Sin borde del desastre Que forzar a CaixaBank No solo dejar Su casa materna Sino renunciar A la última hora Su segunda vivienda Histórica Que es Palma de Mallorca El dinero Busca confianza Por lo tanto La Caixa ha decidido No obstante Un premio De consolación Para Baleares Ha decidido Trasladar temporalmente La sede De la fundación Y del Olding Criteria Ninguna gran entidad Vinculada a la Caixa Queda en Barcelona Y de eso Vamos a hablar La Caixa Completa Eso es ¿No? Completa Su salida de Barcelona Con el traslado De la fundación Y todo el holding Industrial Pues así es Efectivamente Tendrás un elevación En Palma De Mallorca En tanto se mantenga La situación política En Cataluña CaixaBank Apuera definitivamente El traslado De su sede A Valencia La situación política En Cataluña Continúa acelerando La salida De empresas Y bancos catalanes La fundación De la Caixa Accionista único Del holding Criteria Agrupa todas Con las participaciones Y cartera industrial Del grupo Anunciado El traslado De ambas instituciones A Palma De Mallorca Criteria Es el accionista De referencia En grupos Como Gal Natural O Avertis Celnex Y Saba Que yo sepa Celnex y Averti Lo mismo Se cambió El control El control De todas De todas De todas De todas Estas participaciones Quedará Ahora localizado En Palma De Mallorca Por su parte La fundación Bancaria La Caixa Gestiona de forma Directa La obra social Que se financia Con los dividendos Obtenidos De Criteria Caixa Es lo que el grupo Propio Propio grupo Denomina su alma De las campañas Publicitarias En 2017 La entidad Está invirtiendo 510 millones De euros Con el impulso De programas sociales Educativos Culturales Y de investigación Anualmente Promueve más De 50.000 iniciativas De las que se benefician Cerca de 10,5 millones De personas Pues bien En vez De decir Tanta palabrería Efectivamente Aquí viene Por ese motivo La entidad Presida por Y hoy de igual Ha acelerado Al máximo La ejecución De sus traslados Con apoyo Del gobierno La medida Ha supuesto Un cambio En el artículo 4 De los estatutos Del banco Que sigue así Los pasos del banco Sabadell Que ya De muy cilado Sucede en Alicante Sabadell Puede asegurar Ahora Sus clientes Con toda la garantía Que le concede La línea de liquidez Del banco central europeo Y que en su caso Ascenderían Hasta 28 millones 28.000 millones De euros Una capacidad Más que suficiente En la opinión De los principales Bancos de inversión Como Goldman Sachs Pues bien Si se quedan Dentro de una zona De unión europea Pues parece Va a seguir Tendo beneficio A la hora De De Seguir Desarmo activo De seguir Cobrando a la gente O lo que sea Y Pues Únicamente Va a cambiar Los impuestos Regionales Y locales Pero Que Pues Tienen beneficio Pues Estar en la unión europea Por eso No se quieren ir Porque Perdón Si se quieren ir Quiero decir Porque si no se van Cataluña Y se independiza Seamos realistas Se quedaría fuera De la unión europea Y por lo tanto No tendrían ese beneficio Pero bueno Eso es Ya no tienen prisa Que será Ya no tienen prisa ¿No? Los independentistas Viven en la bipolaridad Se debaten entre Dar un paso atrás Para coger impulso O apretar el acelerador Entre plegar velas Buscar un puerto de refugio Proponer Reponer Víveres Perdón Y esperar a que el temporal Amaine O lanzarse a mar abierto Aun siendo consciente De que el banco Presenta cada vez Más vías De agua La semana que viene La semana que ahora Acaba No ha podido ser Mejor ejemplo de ello Reempezar un euro Eufórico La intervención policial De 1 de octubre Puso a Cataluña En el mapa internacional Después de años y años De intentar internacionalizar El conflicto De los miles de euros Destinados a tener Visibilidad en el exterior Una mañana de policías Iguales y civiles Campando a sus anchas Por Cataluña Habría sido suficiente Para abrir Los informativos de televisión Y copar las portadas De los medios Más influyentes La euforia aumentó El martes Con la mayor huelga general Registrada en Cataluña Desde el paro Contra del gobierno De Felipe González En 1988 Sin el respaldo De comisiones Obrera y UGT Los independentistas Consigieron paralizar Cataluña Con la ayuda Inestimable Es decir De la administración Catalana El discurso Nocturno del rey Reafirmó sus posiciones España no tiene remedio Sin embargo El baño de realidad Que supuestra Anuncio de entidades Bancarias y grandes empresas Que se trasladan De sus sedes sociales Fuera de Cataluña Si la situación No se reconoce La ha encendido Las cruces de alarma El golpe recibido Desde la Unión Europea El miércoles Cuando en el pleno monográfico Sobre Cataluña Se respaldó La actuación del gobierno Mariano Rajoy Estaba casi descontado Pero el movimiento Financiero y empresarial Parece haber pillado Con el paso Conviado a los independentistas Sorprende el estado De shock En el que Allí permaneció La generalidad Especialmente Porque siempre Se ha jactado De tener Todos los escenarios Previstos Con estos elementos De la mesa Se alzan voces Que reclaman Dar un paso atrás Para poder Para coger impulso Buscar un puerto De refugio Y no aventurarse En el océano De la declaración Unilateral De independencia Sin tener Las velas Preparadas Para la tormenta Se comienza A entonar El Jano Tenimpesa Ah ya no tenemos prisa Eso es ya no tenemos prisa Lo que yo había dicho Allá Por intuición Se puede sacar Lo que significa Modificando el Esrógano electoral De la CUP Del 27 de septiembre Allá por la tarde Bueno Si no Esto es de Hoy sábado Si Bueno Allá por la tarde El expresidente Artur Mas Sorprendía Reconociendo Al Financial Times Que Cataluña No está preparada Para la independencia real Por la mañana Ya se habíamos Desayunado Con un artículo En el ARA Del consejero De Empresa Santi Vila El gran moderado Del gobierno Que apoyó Incondicionalmente Al presidente Puigdemont De los últimos meses En el que Reconocía Que el 1 de octubre No va a ser Reconocido Como legítimo Por una parte De la sociedad Catarana Dudaba de la utilidad Y consecuencias De la declaración Unilateral De independencia Y solicitaba Dar una última oportunidad Al diálogo Comprometiéndose A dos partes A no tomar Nuevas medidas Unilaterales Y bueno Pues sí Esto ha sido Un poco Resumen Sí Es que Habla un poco más Pero más bien Nuestra De lo mismo Y es que Ostras Es que me tengo Tengo Mucha prisa Quiero decir Pero bueno Lo que habíamos dicho Acbar trabaja de forma Temporal Su sede a Madrid Y ¿Qué es Acbar? Es la Sociedad General De Aguas De Barcelona Y dice Por la situación Política De Cataluña Aunque ello no afectará Al funcionamiento De los operadores Del suministro del agua Es decir Que se van a cambiar Pues por la situación Política de Cataluña Pues sí La multinacional Francesa Propietaria 100% De Agbar Ya trasladó De la capital Catalana Madrid A finales de 2015 El grupo Agbar Tiene actualmente Su sede corporativa En un edificio De actitud Situado en la zona Franca De Barcelona Tras dejar en julio 2014 La emblemática Torre Agbar Que estaba previsto Que se transformara En un hotel Tercer adquirido Por Emin Capital No obstante La moratoria hotelera De la alcaldesa Colaut Un coso y proyecto Y hoy en día La ya llamada Torre Glories Se perfila Como la sede De la agencia europea Del medicante Emma En este caso En caso de que España Gane la candidatura europea Pues sí Muy bien Vamos ya con las recomendaciones Que vamos muy mal de tiempo In the Ghetto Es la canción de hoy Recordemos que En el pasado mes de agosto Se cumplieron 40 años De la muerte De Elvis Presley Y hoy queremos Dar un homenaje Ya que en agosto Estamos de vacaciones Vacaciones Sí En la última parte Porque al principio Si teníamos un programa Pero bueno El reggaeton Es una canción Conocidísima De Elvis Presley Es de formato Y vinilo De una canción De 1968 Es rock y gospel Los gospeles Los que cantan Esto en la iglesia La canción esta Diográfica Sound Records Y autor Mark McDavis Y productor Chris Moeman Hablaos un poco Es una canción Es escrita por McDavis Originalmente titulada The Vicious Circle El círculo vicioso Y popularizada En 1969 Por el cantante De rock Elvis Presley Cuenta la historia De un joven Que crece en el ghetto De Chicago Y que un día Muere a causa De un disparo Esta popular canción Ha sido versionada Por muchos artistas Entre los que Desencuentra Death and Berries Dolly Parton Nick Kale And the Bad Seeds Seeds Mika Berries Marco la voz Del rock and roll En Colombia Con su versión Española O El Príncipe Gitano Ya sabéis No sé si os sonará Esa versión Del Príncipe Gitano Que canta En un precisamente Buen inglés Pero al menos El hombre lo intenta Que tiene mérito También fue versionada Por Lisa Mary Presley La hija de Elvis Y Priscila Que la cantó Junta a su padre Con el fin De recaudar dinero Para la fundación Presley Y un gueto No sé si la gente Sabrá lo que es Pero es un área Separada de la vivienda De un determinado Grupo étnico Cultural o religioso Voluntaria o involuntariamente Mayor o menor reclusión El uso se ha extendido Hoy a cualquier área En que la concentración De un determinado Grupo social Es excluyente La película de semana Lo recomendamos Es la película The Way Es una canción Rodada en España 2009 Y estrenada De Estados Unidos En septiembre Y 2010 En España También se estrenó 2010 Pero en noviembre Se trata de una colaboración De Martin Sheen Y su hijo En la vida real En medio Este vez En honor al Camino de Santiago Argumento Tom Avery Es un reconocido Optalmólogo De California Que un día recibe Una llamada Informándole De la muerte De su hijo Daniel En los Pirineos Tom viaja a Europa Para hacer todos Los preparativos propios De una defunción Pero durante su estancia Descubre que Daniel Estaba haciendo El Camino de Santiago Y no pudo pasar De la primera etapa Toma y dice entonces Ayudar a su hijo Difunto A terminar El Camino de Santiago Llevando sus cenizas En una caja Esto es una película Que desde luego Se ve muy bien Lo que es realmente El Camino de Santiago Es que no me tengo A hacer actores Y no lo diría Pero vaya Que algo ya He dicho por ahí No bueno Luego de la semana Recomendamos Gibraltar El Peñón de Gibraltar Efectivamente Que ya sabemos De un territorio británico De ultramar Situado en la pequeña península Del que se llama Sur de la península Ibérica Haciendo fronteras Únicamente con España País que reclama Su soberanía Eso no había escuchado Algunas veces Eso de Gibraltar español Pues Pues que reclama Su soberanía Para la igualización De las Naciones Unidas Gibraltar como colonia Es uno de los heredores Y no autónomos Bajo supervisión De su comité especial De descolonización Al igual que otros 16 casos más Muy bien Sabéis que Gibraltar También tiene su selección propia De baloncesto Y también de fútbol Y que también El himno que tiene Gibraltar Es el mismo Que el de Inglaterra Y el Reunido Y todo eso Pues muy bien Eh Ya sabemos El día de la Eso tiene una superficie De 6,8 kilómetros cuadrados Eh Tiene una población De 33.140 habitantes Tensidad de 4.874 kilómetros Por habitante Habitante por kilómetro cuadrado Perdón Eh El monarca Isabel II Por supuesto Eh Gobernador Davis Finicio municipal Fabián Picardo Eh Es que habían contado Yo aquí algo Ah sí Eh Fundación Captura El 4 de agosto De 1704 Un poco de esto El cesión 11 de abril De 1713 Y día nacional Es el 10 de septiembre Día de la constitución 29 de enero Efectivamente Bueno Pues que podéis encontrar En Giroaltar Bueno Hay un clima Por supuesto Bastante bueno Como se sabe En lo que hay en Andalucía ¿Verdad? La moneda oficial de Giroaltar Es la libia Giroaltareña Aunque se puede utilizar El euro Incluso en algunos casos El dólar Estadounidense Vaya que sí Eh Y eso es De eso tiene hasta División administrativa Por si alguien no lo sabía Eh Pues bueno Bueno De acuerdo Pues nada Eh Muy bien Vale Vamos con el hotel O el restaurante de la semana Es hotel En este caso Vamos hasta Badajoz Que está a 8 kilómetros De Portugal Efectivamente Mucho cuidado Eh Que Badajoz Es la capital De la provincia De Badajoz Pero la capital De Extremadura Es Mérida Que está en la provincia De Badajoz Espero haberme entendido bien Bien El euro Vamos hasta el hotel Badajoz Center Está a 1,4 kilómetros Del centro Se encuentra en el centro comercial Del centro comercial Badajoz Junto a la estación de autobuses Y cerca del centro de congreso Ofrece una bonita piscina Al aire libre Con solarium De hecho Yo he estado allí Este verano Eh Y La piscina Está por debajo de la calle Es decir Está al aire libre Pero con la calle Está arriba La piscina queda más abajo Efectivamente Pues muy bien De hecho el hotel Tiene wifi Pues si a quien le interesa La piscina En forma así Como de triángulo Está muy chulo Y las instalaciones Están también muy chulas Del hotel Y lo dicho Pues eso es O sea De Badajoz Queda a nuestro hotel Que está muy bien Muy bien Muchas gracias Por habernos visto Y escuchado Nos vemos la semana que viene Espero que os vaya bien Y muchas gracias Que paséis buena semana Que os vaya bien Además hay fiesta Esta semana 12 de octubre Así que A disfrutarla Venga Hasta la semana que viene Adiós Que os vaya bien Adiós Adiós